Hola y bienvenidos a este nuevo curso de HTML5 edición 2020-2021. He decidido regrabar este curso con el feedback y las respuestas que me han dado más de 50.000 usuarios, tanto en YouTube como en Udemy, que me han ido dejando comentarios y me han mandado mensajes de los puntos buenos y malos del curso. De esta forma pretendo daros un contenido mucho más actualizado, con mucha más temática y sobre todo mucho más completo que el anterior. El curso lo he dividido en vídeos muy cortitos y creo que el más largo dura unos 11 minutos y la mayoría son de entre 3 y 6 minutos. Esto lo he hecho con el objetivo de que si tenéis una duda o queréis buscar algo en concreto, os cueste muy poco encontrarlo. Ahora, si os parece bien, vamos a ver el temario completo del curso para que veáis todo lo que vamos a hacer en esta nueva edición. La primera parte es común a casi todos los cursos que he hecho, que son los primeros pasos que creo que es necesario dar siempre que se aprende un lenguaje nuevo. Vamos a ver el editor de código que vamos a utilizar, vamos a instalar plugins que nos van a ayudar a escribir código, vamos a ver algo de vocabulario web para todas esas palabras extrañas que se oyen cuando uno inicia en el desarrollo web, pues os doy una definición que todos podáis entender sobre ciertos términos que al principio suenan confusos. Vamos a ver qué es HTML y un poco de su historia, vamos a ver cuál es la estructura de un documento HTML y por último os voy a enseñar a crear un servidor de desarrollo web para poder desarrollar de forma correcta un sitio web. Después vamos a empezar con los elementos de sección, viendo los títulos, los párrafos, vamos a hablar de la semántica de HTML y por fin vamos a resolver esa gran duda y ese gran debate que existe sobre cuándo utilizar article y cuándo utilizar sección. Después vamos a ver los elementos a nivel de texto, vamos a ver tanto enlaces como etiquetas a nivel de texto que se utilizan mucho y que conviene saber cuándo son elementos de línea y cuándo son elementos de bloque. También vamos a hablar sobre los atributos en HTML que son una parte muy importante de HTML y vamos a ver tanto los atributos obligatorios como los atributos personalizados, que en HTML no tienen mucha utilidad directa pero conviene que sepáis utilizar los atributos personalizados porque en un futuro os van a salvar muchas veces. Después vamos a ver las listas que existen en HTML, vamos a ver las listas ordenadas, las desordenadas, las listas de definición y las listas anidadas además de los atributos de las listas. También vamos a ver cómo funcionan las tablas y cuándo utilizar las tablas. Vamos a ver su construcción, su semántica correcta y los atributos que pueden tener una tabla. Además, vamos a hacer un pequeño ejercicio de estilos para las tablas que sobre todo os va a servir para saber cómo no dar estilos a una tabla, cuál es la forma incorrecta de dar estilos a una tabla. También vamos a hablar de formularios que es uno de los puntos más importantes de todo el curso. Vamos a ver la estructura, los tipos de input que existen, cómo construir elementos seleccionables y sobre todo los atributos de los formularios, que son muchísimos. Vamos a hablar sobre contenido embebido, que serían las imágenes, el audio y el vídeo. Os voy a enseñar a hacer imágenes responsive sin CSS y respecto a audio y vídeo, os voy a contar las novedades que han venido con el estándar HTML 5.2. También vamos a hablar sobre etiquetas meta y sobre accesibilidad, que es bastante importante. Y en las etiquetas meta, aparte de hablaros un poquito de SEO, sobre cómo posicionar y ver qué podemos hacer tanto con la API de Facebook y la de Twitter, vamos a ver el tema de los ARIA, que son unos atributos que llegaron en el estándar 5.1, me parece, o en el 5, y ayudan muchísimo para que los navegadores que no tienen una interfaz gráfica, que son navegadores para gente invidente o navegadores de terminal, saber cómo construir un sitio web que sea navegable para todo el mundo. También vamos a ver una pequeña introducción a Git sobre cómo crear un repositorio, cómo subir todo lo que hemos hecho durante el curso a GitHub y después vamos a crear un sitio web completo con HTML, vamos a publicarlo de forma gratuita en varios servicios que nos ofrecen esta opción y también vamos a coger un dominio y un hosting para ver cómo es el panel de control y enseñaros a configurar la subida a través de FTP a ese dominio. Y por último, os contaré los siguientes pasos que deberíais dar en el desarrollo web y lo primero va a ser cómo leer la documentación tanto de la W3C como de la MDN, que son los principales proveedores del estándar, qué estudiar después de este curso y sobre todo cómo mantenerse actualizado porque en los temas tecnológicos en cuanto pasan unos meses es muy probable que hayan salido cosas nuevas y tú te hayas quedado atrás. Y ya para finalizar este vídeo vamos a ver algunas de las preguntas que me habéis hecho en Discord en relación al curso nuevo y son que cuánto dura el curso y la respuesta es que el curso dura aproximadamente 7 u 8 horas, más o menos. que si está completo el curso a esto os tengo que decir que no, no existe ningún curso de HTML completo porque es imposible evaluar todas las situaciones posibles pero lo que sí que os puedo decir es que a día de hoy es el curso más completo y más actualizado que vais a encontrar en YouTube. También me habéis preguntado que dónde podéis consultar las dudas. Podéis dejarme las dudas tanto en los comentarios del vídeo como en la comunidad de Discord. Yo os recomiendo que me lo dejéis en la comunidad de Discord porque hay alrededor de 600 personas ya y es muy probable que si dejáis la duda ahí os respondan en el momento. De todas formas, si queréis dejar un comentario en YouTube yo intentaré contestarlo en cuanto lo vea y tenga tiempo os contestaré las dudas. También me habéis preguntado que si voy a borrar el otro curso. Sí, no voy a dejar contenido desactualizado en el canal. Entonces, para cuando termine este vídeo el otro curso ya no estará en YouTube pero ya tendréis el nuevo y podréis empezar a verlo ya. También me habéis dicho que cuándo va a estar el curso completo. Como no quiero subir el curso de golpe para que no os aturéis lo que voy a hacer es subirlo a lo largo de este mes y que poco a poco vayáis pudiendo verlo y asimilándolo poco a poco. Así que al finalizar este mes tendréis el curso completamente subido. Y por último, me habéis preguntado que si lo voy a subir en un solo vídeo. Yo no soy amigo o no considero que sea útil subir el curso completo en un solo vídeo. Esto lo hago desde el punto de vista del aprendizaje. Pero también soy consciente de que hay gente que prefiere tenerlo en un solo vídeo por temas de conexión, por temas de accesibilidad y porque es posible que le resulte más cómodo tenerlo en un solo vídeo. Yo en principio no tengo pensado subirlo en un solo vídeo. Pero si lo queréis me lo podéis dejar en un comentario en este vídeo o me lo podéis pedir por Discord y no tengo ningún problema en juntar todos los vídeos y subirlo directamente a YouTube. Así que si alguien lo quiere así pues que me lo diga y no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Y por último muchísimas gracias a todos bienvenidos a los que habéis llegado recientemente al canal pero sobre todo muchísimas gracias a todos los que estáis en la comunidad de Discord ayudando continuamente porque yo solo no doy abasto como es evidente así que mi más sincero agradecimiento a todos los que me echáis una mano para contestar todas las dudas y todos los problemas que van surgiendo. Así que sin nada más que añadir muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.